¡Ey! Buenas acciones de Atlas, que mucho que nos vaya por aquí. Como estáis viendo, va a haber, desvento la experiencia este fin de semana. Así que si tenéis ganas de jugar, tenéis el fin de semana libre y os apetece darle al Lanzar Redactor, pues mira, motivo de más. Y hoy vamos a jugar Ranked, que por fin están habilitadas. Se habilitaron ayer, no voy a ir, no voy a ir, jueves. Se habilitaron el martes, miércoles por la mañana, por ahí. Así que vamos a jugar, así os enseño Ranked, que no creo que os haya enseñado nunca como una Ranked. ¡Oh Dios, hay poca gente hoy! Bueno, hoy, es que son las 11 de la mañana. Sí, son las 11 de la mañana. Y ya en contrapartida. 155 segundos, en contrapartida los 10. Vale, si veis como va la fase de baneos y todo este rollo, si nunca veis juego Ranked. Va, tenemos First Pick, eso es bueno, va a poner a primero él, luego a picar el bueno. A ver a quién va a banear. Zuki es baneado en este mapa. ¿Va a banear a Torrey? Vamos a banear a Zuki. Es normal. Es demasiado bueno en este mapa. Ok, chao. Va a empezar con Quark. Bastante interesante. Si pillan a él, sé quién pillar. Mejor a Blackburn. Grey. Han sido Grey. Y Lotkut. Puede pillar a Celeste. Aunque no sé, no sé. Petece Gremo. O sea, me apetece Gremo bastante. Puede pillar a Gremo. Sí, mira, si gana pillar a Brin. Gremo se pasa por el forro la resistencia de Brin. Llevo la build de Minas, ¿verdad? Sí, aquí hace daño, empuja más. Salto deja Minas. Creo que me la cambiaré a ese. Este es una mierda. O sea, el de... Tengo que poner el de más rango. Es una necesidad, casi. Yo quito aquí para... Podría quitar esto y darme Heist. Tampoco viene tan mal. A ver, ¿estas cuánto dan? Seis por golpeado. Está bien. Está bien tal como está. Voy a usar. No tienen heavy cc. Salvo esta. No sé, Nyx en Closepeak no es que sea muy bueno. Porque es un mapa muy pequeño. Muy, muy pequeño. Tengo el town de Armageddon, sí. Genial. Además tiene grey. Fue first pick. No estoy diciendo que sea malo. De hecho, tuve un Nyx, como acabo de decir ahí. En la ranked de ayer que jugué. Fue bastante bueno el tío. Muy bueno. No creo que muriera. O si murió, murió una vez. Y casi al final de la partida. Lo cual es bueno. Pero contra esta y este. Con últimos picks. Que pueden revelar. No llevaría yo a Nyx. En Closepeak. Porque es súper pequeño el mapa. Más que nada. Bueno, y a ver qué tal va en la ranked. En la ranked, aunque sea yo un flammer reto mal. Hay que ser positivo. No decir a tu equipo. ¡Oh, estas cosas mal! Porque eso va mal para los dos. O sea, desmoralizas a tu equipo. Te cabrellas. No te concentras tú también. Cosas por el estilo. Los que juguéis juegos así en rollo competitivo me entenderéis. ¿Por qué tengo Water Flux? Voy a tener el de capacidad de Flux 6%. Me da igual. Y ahora concentrarnos y a ver qué sale de esta partida. Su equipo es bastante bueno. Plim tiene bastante protección. El que no necesite. Y ahora con el cambio de la cura. Está muy bien. Quark sigue siendo Quark. Es un gran... Es un buen gran personaje de... Equipo... Perdón por los gustos. Si lo estoy subiendo. Y... Rampar el cual viene bien. Ya que no tienen muchos ataques por encima de coberturas. Realmente no tienen. Solo la trampa y el dron. Este solo tiene el salto. Y Finn solo tiene la... La ulti. Imagino. No pienso ir a por el Might. No. No. No, yo no creo que llegue. Rampar no va a ir por el Might. No tienen ningún motivo para ir por el Might. Ey, aquí me he encontrado ahí. Voy a empujar de atrás. Esto lo empujaría del lado. Vamos a decirte hola. Espero que esté ahí justo. Relax. Sigo voy a acostar el... El hijo... Si. Si. Es tu cabeza. Wow. Has hecho tantos spray. Guay. Kabum. ¡Pum! ¡Pum! ¡Cara que no hay presa! Me parece que van a jugar un poco pasivos. Entonces, no sé si a este punto me renta mira si puedo ir para aquí. Nyx va a rushear. Guay. Invisible. Grey está por ahí. Rampard va a estar haciendo daño. Hemos fastidio bastante al fin así, ya que no puede lanzar anguilas. Oh, le va a dar al pobre Quark. ¿Puedo presionar el botón? Siempre quieres presionar el botón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡Solveré a los enemigos de Grey! ¡Es una pequeña sorpresa! ¡Suscríbete! ¡Uso de fuerza autorizado! ¡Es bueno! ¿No? ¡Se llevó a curarme! Harrison no ha estado el solto. ¿Tiene enruteo? No, tiene slow. Lo cual me irá bien también. Bueno, me ve por... por slow. Más que nada. Oh, no, va a saltar Interesante No, he es fallado ¿Por qué ha hecho el spray? Ah, bueno, igual creería que no estaría por aquí Es que básicamente me hace más daño con el ataque normal Ah, no, el quark también Vale, no he contestado en el heist No puede irse a otro lado No, he dicho que está aquí Garison puede saltar, así que no me apetece Atacarle a él Yo estoy revelado Garison podría totalmente saltar de encima Porra, para arrebatar una paleta agredida a mi hijo Lo más probable es que ahora mismo Garison salte ¿Dónde estoy yo? Aunque no creo que le libre de la atuadora adecuada ¿Energize? Interesante Estamos en el final de la mañana ¡Soy salida! Pero le va a dar mucha energía a Ramport Oh, y encima le ha dado Nyx también Con la bola Tiene daño extra en el... En el... ¿Cómo le ha puesto más daño encima? La Ramport sí que pega fuerte Joder, el Lockwood Con sus super sprints Ay, no llegó nadie Ramport tiene buen escudo ahí La verdad que le viene bien ese escudo Es para bloquear las anguilas y todo Yo vuelvo a tener esto ya listo Por cierto, si pulsáis Alt y clicáis Con muchos juegos te pone el cooldown Wow, esa Grey va a morir dentro de poco ¿Cuánto energía gana? Gana 6 Guay Oh, tiene la de la Ergizer Bien pensado eso Bien pensado Vale, Nyx va a salirse del radiovisión De Ryo Hostia, Grey tiene ulti La respuesta es no Es que tiene doble al dron No, tiene más curación Oh, va a combinarlo con mi Big Bang Qué buena Oh, vaya Oh, lo separa del Quark Ah, esa ha sido una mala mía La verdad, creí que lo le haría en el Might Este se va a alargar Seguramente Se va a proteger a sí mismo Debería Bien, bien Se ha hecho bien Por una vez Debería tener ulti ya Sí ¿Qué tienen? En ruteo No, atrás de paredes Pobre Rampard ¿Quién va a hockear? La Grey La va a dejar en el sitio Eso no es bueno Yo voy a bombardear a Finn Con toda mi alma ¿Darison tiene salto? No Así que voy a guardarle el feiste Y load Sería más impresionante Si no hubiera sido así ¿Es esto una maldición? Espero que sí Se ha caído como el animal que eres Uff, pobre Quark Uff, le va a perder un montón ¿Me han hecho fraude? ¿En serio? Grey está muerta No, Quark Sí, me salta encima El Garrison Vamos Que se coma minas Al menos Vamos los dos Hostia Es verdad que murió Rampard Antes ¿Dónde está la Osweb? Oh Hola 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 Oh Chau Si, se ha quedado donde está ahí Pero puede tener salto No Vale, pues está muerto Bien, el Locus no puede darme ahora Venimos aquí ¡Dale tu propio cabrón! Oh, nos puede dar a todos Genial ¿Por qué Quark está siendo agresivo? Bueno, llevamos ventaja a dos puertes Y tenemos dos tíos enteros Vale Hay motivos de sobra para ser agresivos Tío ¿Tienes la de daño extra? Ah, tiene la de escudos a sí mismo Bastante inteligente Por eso se ha quedado ahí solo No ha afectado para nada eso Si tuvieras la de daño extra Quizás hubiéramos matado a los bots Esa era demasiado cerca de la compadre Aquí tengo que tirar CP No sé, si tiene dash Pues sí, tiene que tirar CP Aquí debería ser el sitio Más indicado para hacerlo Tiene, no, tiene Tiene dardos hecho mal Oh no, no, va a atacar a Nyx Vale, entonces no problema Oh, los Wood no se movió Aquí no va a dar alfos Sí, intento dar alfos Bueno, pero Grey tiene un único lugar Que tiene, salto ampliado, ¿verdad? Sí, tiene salto ampliado Fue que era Blackie ¿Qué? ¿No puedo respirar bajo la agua? Esto no ha revelado nada Pero a mí también Esto puede acabar mal Oh, no vi que fuera a hookearlo Podría haber puesto una mira ahí Questa a людей Y detalle Qu célere Qusedla ¿Puedo atacar a Grey? Sí Quédese Vale Quédese η Quédese Quédese Bueno, no es una buena área, es la única buena área que tiene. Ya, por si intento atacar yo a Grey. No seas tan molesto, por favor. Ok, Grey se te pegó al clon, al dron. Probablemente, ¿verdad? No, ¿dónde está? Tiene CC, este va hacia afuera, pero vamos, podrísima ahí. ¿Eso es para dónde? Finn le puede curar. Si el Nyx acierta esa trampa, puede que lo mato. No ha muerto porque se ha curado. No ha estado bien, se ha dado bien hasta hoy. LOL, Garryson no me ha matado. Garryson no me ha matado. Puede que lo mate Grey. No me voy a matar tampoco. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡WOQA! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí que me han dado premios. Me cago en 10. Bueno, ya he vuelto como se habrá notado. Boom, boom, multi-hits. Bing, bang, multi-hits. Vale, pero es que no he hecho nada de esto. No me ha interesado. Kill, damage, 24, boosted. Tenía mate. No, no he conseguido mate. Ah, tenía mate de catalizador. Bueno, pues espero que os haya gustado la partida. A mí me ha encantado esta partida con Gremio. Está muy divertida. Y esto es el modo Ranker. Puede que lo streame más a menudo por las tardes. Como ya comento más veces, sobre las 5 de la tarde va así. Y eso es todo lo que tenía que decir. Proximamente, intentaré hacer una guía de Meridian. Los vídeos que más visualizaciones suelen tener. Es mío, genial. Sí, para jugar más con Meridian. Me encanta el puñetero support Paladin. Hablando de support Paladin, que le han metido ya la skin dorada al juego por fin. Hombre, hablando de él. Una skin. Qué bonitazo. ¿Dónde está mi amiguito? Aquí está. Esta es la skin dorada. Es súper guapa, en mi opinión. O sea, es como a los demás. Pero a él le queda bien. O sea, capucha blanca. Es un paladín. Es un paladín con un supermartillo. Y no sé cuándo nos darán la ciudadela. A mí no me han enviado un código todavía. Así que no puedo repartirla. Cuando me envíen código, si es que me lo envían, pues la repartiré con vosotros. Yo sigo diciendo que esto... ¿Esta es cierto, si es eso? Que esta skin, la de carbonizado, parece una puta rueda el martillo. O sea, es una rueda. O sea, el Golden Age me encanta. Cita de él. Esto debe ser un boost. Todos presentan 300. Y ninguna de 500. Porque esta costaba más antes. Ahora han bajado el precio. Estas 1200, 1200. No, está todo igual. Vale. Esto me encanta. O sea, esta skin es la única que usaría yo en la alternativa. Bueno, y todo. Esto es todo lo que quería comentaros. Espero que os haya gustado la partida de Ranked. Y os veré más a menudo. Así que, chao.